Hola amigos, pues les quiero compartir hoy una reunión de alineamiento del alma que voy a tener con alguien completamente gratis. Esta persona, ella accedió a que grabáramos nuestras voces para poder compartir entonces un poquito de lo que hablamos nosotros en la reunión para que otras personas se puedan beneficiar también de los resultados o de la información que compartimos en la reunión. ¿Ok? Así que ella está buscando papel y bolígrafo. Papel y bolígrafo es bien importante para la reunión porque... Por varias razones, para que hagan... Entonces el papel y el bolígrafo estaba diciendo aquí a la... Te voy a llamar Carmen por la grabación, ¿ok? Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien, sí, es el nombre de mamá, te explicamos bien. Ah, pues chévere, excelente el nombre de tu mamá. Pues mira Carmen, en la reunión es importante el papel y el bolígrafo porque vamos a estar haciendo un ejercicio sencillo al principio y puede ser que durante la reunión pues surjan otros ejercicios y siempre es bueno tener papel y bolígrafo. Si quieres tomar alguna nota también o quieres grabarlo en Voice Notes en tu celular, como tú prefieras. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces el alineamiento del... Eso, no es como que es complicado. No, está bien, está bien. De todas maneras, yo la voy a tener grabada aquí, así que la vas a poder ver en Facebook, en YouTube, en Instagram, la vas a poder ver. Ah, perfecto. Muy bien. Ok. Entonces, pues mira, el alineamiento del alma es lo que vamos a hablar, vamos a hablar sobre siete áreas de tu vida y yo me baso en, mayormente en mi intuición, pero también me baso en algo que aprendí en coaching. Yo me certifique como coach por un año con International Coaching Federation. También fui psicóloga, no sé si lo sabías que fui psicóloga, ¿verdad? Tengo un doctorado en psicología clínica y uno en psicología industrial organizacional, así que... Pero no tiene nada que ver con psicología, puede que algunas cosas se parezcan porque todo es para el bienestar de la persona, ¿verdad? Así que puede ser que hayan algunos ejercicios que sí, que los psicólogos usen, etc. Pero esto no es para personas que necesitan ayuda de un psicólogo. Estas reuniones de alineamiento del alma son para personas que quieren mejorar su vida, que su vida está relativamente bien, pero quieren mejorar. Y usualmente, pues han intentado algunas cosillas para mejorar esas áreas y no lo han podido lograr. Entonces, en esta reunión, pues yo espero poderle brindar algún tipo de información que le permita ver su vida desde otra perspectiva y así poder moverse con mayor facilidad hacia eso que desea. ¿Ok? Así que, habiéndote dado esa introducción sencilla, vamos entonces a empezar la reunión. Me gustaría que escribieras tu primer nombre en cualquier parte del papel, solamente el primer nombre, en cualquier parte del papel, lo más grande que tú quieras. ¿El nombre de la grabación o el nombre de verdad? El tuyo, el tuyo. No es el de la grabación, el tuyo. Ah, ok. Ok, ya. Muy bien. Entonces, ahora vas a escribir estas palabras que yo te diga en el orden que te las diga y le vas a poner un número al lado. El número en el orden que te las de, se lo pones al lado. Estas palabras las vas a escribir en cualquier parte del papel, lo más grande que tú quieras también. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Ok. Muy bien. La primera es... Vamos adelante. Excelente. La primera es salud. O sea, que vas a escribir la palabra salud en cualquier parte del papel, lo más grande que tú quieras, con el número uno. Número dos, familia. Ok. Número tres, espiritualidad. Número cuatro, pareja. Número cinco, expansión. En cualquier parte del papel le estás poniendo el numerito cerca, ¿verdad? Ok. Sí, al lado. Ok. Ajá. Número seis, pasión. Pero pasión se refiere más a... Pasión. Pasión se refiere más a trabajo. Ah, pasión. Pasión de trabajo. Es lo que me gusta hacer. Correcto, lo que te gusta hacer. Entonces, mira qué interesante como tú te...